Vamos a conversar con Marcelo Fernández, jefe de ventas del NEA de la empresa Autonativa. Así es, Autonativa, la red multimarca número uno a nivel país. Bueno, ahora en Autonativa Misiones también porque hace más de un año ya trabajando en la provincia y la verdad que con muy buenos resultados presentando a nuestro nuevo supervisor, que ahora en un ratito lo vamos a presentar. Y comentarle a toda la gente de Misiones Online que Autonativa es la empresa líder en entrega de cero kilómetros a nivel país porque es la red multimarca número uno más grande del país, donde queremos comentarle a toda la gente que está mirando a través de la página, a través de sus seguidores, comentarle que Autonativa es la propuesta diferente porque es totalmente diferente a un plan de ahorro. Con Autonativa tenés la posibilidad de llegar a tu cero kilómetro en un detalle menor de cuotas fijas y en pesos. No esperar un sorteo a toda esa gente que por ahí hoy tiene la mala experiencia con un plan de ahorro porque a nivel nacional y a nivel país hoy los planes de ahorro no pueden sostener una cuota fija y prometen algo que se hace insostenible llegar al cliente. Entonces el sistema innovador de Autonativa le da la posibilidad a la gente de Misiones que ya tuvo una buena experiencia sacando su cero kilómetro, de poder llegar al vehículo, marca, versión y modelo que más le guste en cuotas fijas y en pesos. Y además de eso, como siempre decimos, el sistema innovador porque le decimos a toda la gente justamente que tiene un plan de ahorro que dejó de pagar o que está pagando en este momento y en este momento dice no lo puedo pagar y prácticamente tiene los papeles guardados en un armario, en un cajón porque ya lo dejó de pagar. Autonativa le da valor a esos papeles porque te lo recibe en parte de pago para que puedas llegar a tu cero kilómetro a través de ese plan de ahorro que dejaste de pagar. ¿Qué vehículos? ¿De todas las marcas dijiste? ¿Y qué tipo de vehículos? Exactamente, trabajamos monovolumen, utilitarios, trabajamos todos los autos más vendidos de mercado, Chevrolet, Ford, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Renault, tenés una gama extensa para poder elegir tu cero kilómetro, para también a la gente que quiere iniciar con su primer auto y también de repente hay gente que dice quiero renovar mi unidad, quiero cambiar mi unidad. Nosotros fuimos pioneros en el llave por llave, Autonativa fue la empresa que inició recibiéndote el llave por llave y no un detalle menor porque la gente que tiene un usado dice yo quiero entregar mi auto pero no me quiero quedar a pie. Autonativa te da la posibilidad de que vos entregues tu auto usado recién cuando recibís en tu casa la unidad usada y es literal porque Autonativa te entrega en la puerta de tu domicilio el auto con una cuota fija y en pesos todos los meses y vos estás seguro que tu economía está controlada porque todos los meses vas a pagar una cuota que va a estar fija y en pesos, o sea no tenés la incertidumbre de que te aumente. ¿A partir de qué cuota más o menos comienzan a entregar? Nosotros tenemos super promociones que las lanzamos en otras provincias porque Autonativa está a nivel nacional y pueden consultarle a la gente de Autonativa Misiones, ya pueden arrancar con cuotas desde 2.800 pesos del auto, un Renault Cuit, por ejemplo hoy el auto más económico del mercado desde 2.800 pesos, podés acceder al auto más vendido del mercado que es el Chevro León a nivel nacional en cuotas desde 3.000 pesos. También tenemos el Voltren, Peugeot 208, Toyota Etios, un auto también muy requerido. Autonativa te da un abanico importante para que vos puedas llegar a tu cero kilómetro pagando cuotas fijas en pesos en tiempos difíciles, en tiempos de incógnita. Autonativa te da la certeza que vos podés sacar el auto pagando cuotas fijas en pesos. Y bueno, hoy con el plantel también Sergio de que los chicos que representan a la provincia de Misiones son de Misiones, son de Posadas. Así que queríamos presentar en sociedad y a través de ustedes al nuevo supervisor quien está a cargo de la provincia de Posadas y armando el equipo de Autonativa, José María Espinosa. José María. Así es, muchas gracias a toda la audiencia, un saludo cordial. Autonativa ya hace nueve años que está trabajando en el país, hace un año que estamos trabajando en Misiones. Yo fui nombrado a través de la empresa como agente oficial en Misiones. Tenemos un equipo de trabajo con Nicolás, Matías, Gustavo. Estamos trabajando, atendiendo todas las inquietudes que tiene la provincia, digamos. Estamos con presencia en todo Misiones. Los medios para los cuales se pueden comunicar con nosotros es a través del celular. 3-7-6-4-52-58-17, en el cual nos van a enviar un mensajito. Vamos a hablar por teléfono, le vamos a hacer una consulta y vamos a tratar de atenderle en la tranquilidad de su domicilio, en un horario que le quede bien, en la tranquilidad de su domicilio, atenderle y tratar de solucionarle ese problema que es que no hayan llegado al cero kilómetro aún. Recién decían que ya hubo entrega acá en Misiones. Exactamente, ya hay gente que cuenta con sus cero kilómetros, gente que a través del trabajo previo que se hizo hace un año ya la entrega la hicimos aquí en un lugar muy conocido que es la Costanera Muy Linda de Posadas. Y gente que sabe que Autonativa le cumplió, en varios casos hicimos llave por llave, en otros también pudimos sacar ese plan de ahorro que tenía una mala experiencia y entregar porque como siempre decimos, Autonativa es un sistema innovador en el mercado porque como decíamos, Sergio, la gente va a pactar cuándo va a retirar su vehículo. Esto es muy diferente, además de no tener un sorteo y no tratar de ganar una licitación, va a pactar cuándo va a retirar el vehículo, en cuota fija y en peso y además marca, versión y modelo que más les guste. O sea, Autonativa te da una arista grande, un abanico muy grande para que vos de alguna manera puedas llegar a tus cero kilómetros. Y otra cosa importante es que no tienen oficina, es comunicarse por teléfono y ustedes van a la casa del cliente. Nosotros buscamos la comodidad del cliente y le atendemos su domicilio. Ahí evacuamos todas sus dudas, le hacemos la presentación del producto, que esté buscando bien conciso qué vehículo, ¿no es cierto? La marca, como dijo Marcelo, somos multimarca, tenemos todas las marcas que se comercializan en el mercado, las más vendidas, de las más económicas, camionetas, sub, auto, la gama es completa de vehículos. ¿Y requisitos me imagino tener recibo de sueldo? Requisitos mínimos, nosotros no pedimos recibo de sueldo, solamente con DNI, alguna boleta de servicio, ya puede ingresar. Hoy no pedimos un ingreso mínimo ni máximo para poder ingresar, no hace falta recibo de sueldo. Así que cuente con el DNI y las ganas de empezar a soñar de tener su auto, pero con seguridad, con un sistema diferente. Lo pueden consultar a través de la página www.autonativa.com.ar, la fanpage oficial de Misiones, Autonativa Misiones, pueden consultar a nivel país, pueden ver todas las entregas, por eso estamos mostrando nuestros catálogos. La verdad que todo cliente que se va sumando, lo vamos sumando a nuestra carpeta y ya van a ver amigos de Misiones también que están ahí en las carpetas. Y le decimos a la gente que consulte, que no tenga miedo, porque Autonativa te asegura que tu economía, como decía hoy Sergio, y no es un detalle menor, en tiempos difíciles, Autonativa te da la certeza de que vas a pagar cuotas fijas en pesos. Por eso queremos recalcar que Autonativa se adecua la economía de cada cliente, no es un detalle menor que en cada provincia estamos pasando tiempos difíciles y Autonativa sigue cumpliendo mes a mes. Esta semana ya vamos a entregar 10 unidades nuevas en lo que es corriente y resistencia. Y bueno, queremos seguir sumando más hermanos de Misiones con la gente de acá y qué mejor que lo atiendan los chicos que son de acá, de Posadas, José María y su equipo, así que seguramente va a figurar un número ahí en el graph de la nota, se van a comunicar con él y los chicos lo visitan en la comodidad de su domicilio, llevando todos los materiales como para que puedan conocer bien cómo es nuestro sistema. Marcelo, gracias. Desde ya muchas gracias a ustedes por la oportunidad y los invitamos a que se sumen y a no una ilusión, sino algo seguro. Autonativa no te cobra una cuota para llegar a un auto, sino vos pagas un auto en cuota que es diferente. Así que tenés la posibilidad que puedas llegar a tu cero kilómetro, llamá al numerito que figura en pantalla, consultá la fanpage Autonativa Misiones y seguramente vas a llegar a cumplir tu sueño. José María. Muchísimas gracias, Sergio, a tu audiencia. Y recuerden, 3764-5258-17. Reitero, 3764-5258-17. Nos dejan un mensaje y parte del equipo que está trabajando se va a comunicar.